Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer módulo de nuestro curso online dedicado al Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Protección de los Pueblos Indígenas. Más concretamente, en este módulo abordaremos entonces lo que se suelen definir los mecanismos internacionales de supervisión y seguimiento que permiten monitorear la implementación y el respeto, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. En primer lugar, tenemos que hacer referencia a lo que es el Sistema de las Naciones Unidas basado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Efectivamente, a nivel internacional existen diferentes órganos dirigidos a proteger los derechos humanos en general, digamos, y que por lo tanto pueden en algunas ocasiones tratar también cuestiones relacionadas con los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se trata de órganos creados por tratados internacionales adoptados con la finalidad de servir a la protección de determinados específicos derechos humanos específicos, digamos, y a la lucha contra determinadas violaciones de estos derechos concretos contemplados en los tratados internacionales. En todos los casos se trata de comités de expertos independientes que entonces supervisan la aplicación de los que son los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos por parte de los estados parte del mismo tratado. Concretamente, existen 10 comités de expertos independientes, competentes, digamos, en diferentes áreas de los derechos humanos. Estos son elegidos por los estados parte del tratado con mandatos de plazos fijos de renovables cada cuatro años. Aunque cada comité claramente tiene funciones asignadas bien de estudio del tratado que los crea, que son diferentes, las funciones, hay funciones básicas, digamos, que desarrollan todos los comités, que son, por ejemplo, las de considerar denuncias individuales de violaciones de derechos humanos, realizar investigaciones y adoptar lo que son consideraciones, observaciones o recomendaciones generales con respecto claramente a la aplicación del tratado en cada por parte de un estado específico, por ejemplo, o si son generales por parte de los estados parte del mismo tratado. Un ejemplo, como podemos ver aquí, es el Comité de Derechos Humanos, que claramente tiene por finalidad supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En relación con cuestiones indígenas, digamos, podemos mencionar un dictamen emitido en octubre de 2021 por parte del Comité en contra del Estado de Paraguay, donde el comité reconoció que el domicilio forma parte de la legislación especial de los pueblos indígenas con su territorio. Entonces, es una interpretación también de una cuestión que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Otro comité, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que claramente supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y siempre como ejemplo, digamos, de un pronunciamiento del comité con respecto a cuestiones indígenas, podemos hacer referencia a las observaciones finales emitidas por el comité a finales de 2022 con respecto a la evaluación del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, en que en estas observaciones finales el comité destaca su preocupación por la falta de mecanismos legales efectivos conformes a los estándares internacionales que garantizan que los pueblos indígenas sean consultados de cualquier medida legislativa o administrativa sus efectivos de afectarles. Otro comité es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que claramente ha sido creado por parte de la Comisión sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que incluyen claramente también la discriminación en contra de los pueblos indígenas. Y a este propósito, el comité, siempre en 2022, en agosto de 2022, expresó una gran alarma durante los actos violentos que estaban ocurriendo en Nicaragua contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, instando a las autoridades locales a una acción inmediata para proteger los derechos de este colectivo. Otro órgano es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia, digamos, que se ocupa de monitorear la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A este respecto, debemos recordar que también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la que se aprobó en septiembre de 2007, de la que hablamos en el módulo anterior, en los artículos 21 y 22, menciona, hace referencia específica a los derechos de los indígenas con discapacidad. Hablando siempre de discriminación, otro comité es claramente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y en 2022, este mismo comité emitió una recomendación general, o sea, en este caso emitió una recomendación que se aplica a todos los estados, que es parte de la Convención, no es entonces un dictamen o recomendaciones específicas con respecto a, como vimos en ejemplos anteriores, a un estado en particular. Esa es la Recomendación General 39 sobre los Derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas con el objetivo de proporcionar orientación a los estados partes sobre las medidas legislativas, políticas y otras medidas pertinentes que puedan de alguna manera garantizar sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y de las niñas indígenas, ya que representan hoy en día uno de los grupos más vulnerables y marginados de todo el mundo, sobre todo porque es una menudo víctima de lo que se suelen llamar como discriminación interseccional. Por su parte, el Comité contra la Tortura supervisa claramente la aplicación, la implementación de la Convención con respecto al tema indígena. En diciembre de 2021, por ejemplo, el comité emitió una decisión en que le solicitaba a México el cese de la criminalización de los defensores de los derechos humanos. En este comité, en particular, lo que denunció fue la situación de Damian Gallardo Martínez, un activista en defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de los pueblos indígenas en México, que fue torturado durante más de cinco años. Además, el sistema internacional cuenta con el Comité de los Derechos del Niño, que claramente ha sido creado por la Convención, por el Tratado a Protección de los Derechos de la Niñez. Este comité, en julio de 2022, denunció que durante unas protestas en Ecuador, militares y policías antidisturbios utilizaron lacrimógeno y vertigones para reprimir a los manifestantes, incluyendo también a niños y adolescentes indígenas. Por lo tanto, el comité emitió una declaración en que expresaba su preocupación por el gran número de niños y adolescentes indígenas sometido a esta represión tan violenta. También el sistema cuenta con el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Militarios y sus familias, que suelen ser víctimas de xenofobia o de malas condiciones de vida y de trabajo, que en algunas ocasiones pueden intervenir también sobre cuestiones que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, claramente. Y, por último, el sistema internacional cuenta con otro comité, que es el Comité contra la Desaparición Forzada, creado por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones. Este comité, siempre, para comentar un ejemplo, digamos, relacionado con el tema indígena, el comité metió un informe en 2021 tras su visita a México nuevamente. El informe señalaba que la desaparición forzada sigue siendo un problema grave en el país, que suelen haber fallas en la investigación y el usamiento de los casos. Y, en cuanto a las comunidades indígenas, el informe indicó que éstas también se habían visto afectadas por desapariciones, sobre todo con respecto a conflictos sociales y territoriales, que en la mayoría de los casos estaban vinculados con el desarrollo de megaproyectos mineros energéticos o tras el despojo de las tierras para su explotación económica. Además de este sistema que acabamos de ver, muy brevemente, también el sistema internacional cuenta con, claramente, los organismos relevantes, como el Consejo de Derechos Humanos, o sea, la oficina del alto comisionado, que es un órgano que trabajan, cuya misión, digamos, explícita, es la promoción y protección de todos los derechos humanos, y, entonces, también de los derechos de los pueblos indígenas. Otro papel importante lo desempeña el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, que vela por la protección de los derechos humanos, y que, muy a menudo, se ha pronunciado sobre temas que tienen que ver vinculados, digamos, con los derechos de los pueblos indígenas. Además, el sistema internacional cuenta también con órganos específicos, órganos que han sido creados de manera específica para la supervisión y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Lo que acabamos de tratar hasta ahora, los órganos de los tratados internacionales, el Consejo de Derechos Humanos, la oficina del alto comisariado, el relator especial, son todos órganos que, de alguna manera, en algunos casos y ocasiones, pueden tratar cuestiones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, pero no han sido creados o no tienen una misión específica con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Pero hay órganos que tienen esta misión específica, y estos son el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que, como se entiende muy claramente, examina las cuestiones indígenas relativa, por ejemplo, al desarrollo económico, social, cultural, ambiental, y presta asesoramiento especializado y recomendaciones sobre cuestiones solamente indígenas. Además, el sistema internacional cuenta con un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que entonces lo que hace es promover prácticas y dones para aplicar los criterios internacionales, formular recomendaciones sobre las medidas adecuadas para prevenir y reparar las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pueden intervenir en casos específicos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. Por último, el sistema a nivel internacional cuenta también con un mecanismo de expertos, siempre, digamos, dirigido a tratar el tema que nos ocupa en este curso, o sea, los derechos de los pueblos indígenas, y lo que hace este mecanismo es aportar competencia, asesoramiento por parte de expertos en la materia. De esta forma, el mecanismo asiste a los estados miembros en la consecución de los que son los objetivos que han sido definidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue adoptada en 2007 y de la que mencionamos en el módulo anterior. Además, es necesario hacer referencia a otros programas, instituciones, que de alguna manera desempeñan un papel en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, aunque no tienen una vinculación directa. Sin duda, un órgano que tiene una vinculación directa es el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, que tiene como finalidad la de apoyar proyectos y programas que promueven el desarrollo de las comunidades originarias en todo el mundo. Además del fondo, claramente hay toda una serie de otros actores y otras instituciones que contribuyen, digamos, a esta función de promover y vigilar y apoyar los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Fondo Internacional de Desarrollo, el UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y otros organismos. Como vimos, el sistema internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas es un sistema muy amplio que cuenta con diferentes tipologías de órganos, algunos específicos, algunos más generales, que en varias ocasiones y de varias formas pueden intervenir para proteger, vigilar y ayudar también la implementación de los que son los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, después de haber aprendido todo esto, pasamos al próximo módulo, donde trataremos brevemente el sistema regional a protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.